Bienvenidos al canal de agrotecnología tropical.com. En el día de hoy vamos a mostrar los resultados de la convocatoria realizada por la Federación Nacional de Fruticultores, FEDENAFRUT y la Asociación de Fruticultores del Occidente de Carabobo, AFOCAR, los cuales invitaron a una asamblea general extraordinaria sobre el One Grown Bean HLV de los cítricos, en donde se presentarán los resultados de las pruebas PCR realizadas a las plantas de cítrico, el plan de manejo para el HLV de los cítricos y aprobación de las retenciones sobre la naranja entregada a la industria. Esta reunión se realizó el 16 de noviembre del 2017 a las 9 de la mañana. En las instalaciones de la Estación Experimental Montalbán de la Universidad Central de Venezuela, relevante es mencionar las instituciones involucradas en la convocatoria y en el desarrollo de los temas que se presentarán a continuación, los cuales fueron la Universidad Central de Venezuela, el Instituto de Sanidad Agrícola Integral, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, la Cooperativa de Servicios Múltiples Miranda y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, donde trabaja la doctora Edgloris Mari, quien nos va a exponer los resultados de sus investigaciones y de este equipo lucrado a continuación. En el 4 de agosto del 2017 fuimos llamados a tomar unas muestras, unas muestras que presentaban son una característica de HLV, como eran el enviamiento de los rostros, frutos asiméticos, islas verdes, razones, etc. Allí pudimos ver inclusive algunos árboles que estamos con muertes regresivos, bastantes de regresivos, y bueno, procedimos a hacer un muestreo de, en ese momento, cuatro gimnasas, en el municipio Cocorote y Herueso. Bueno, bueno, pues se hizo excesiva la... La realidad. La realidad. Ah, gracias. Ya lo vamos a ver después, pero bueno, luego hicimos excesivo de muestreo, pero en ese momento particular, poca muestra para tratar de determinar molecularmente si esta amarilla que a nivel de estos síntomas que estaban viviendo definitivamente no podían asociar con alguna bacteria que en la literatura se reporta que causa el HLV de los síntomas. Eso era muy importante para los investigadores porque sin esa seguridad de que se trataba de esta bacteria no se podía tomar ninguna decisión ahora muy bien. Así que nos llevamos esa muestra de la historia. La próxima pregunta. Ah, bueno, entonces, fueron algunos de los síntomas observados, como podemos ver, islas verdes, monteados amarillos o brotes amarillos, asimetrías de frutos, semillas abortadas, y de lo de coloraciones en general. Con esto, entonces, recibimos el laboratorio donde elaboramos una pequeña estrategia de muestreo. En principio, elaboramos una encuesta con la ayuda del agente del Insight, del personal del Insight, en el cual tratamos de recoger la mayor información posible acerca de la finta, del manejo, de la presencia o no del insecto transmisor de la enfermedad, del griego, etc. Y de cuándo más o menos habían comenzado los síntomas. Esas muestras fueron debidamente marcadas y llevadas al laboratorio. Lo primero que hicimos fue extraer ADN a partir de las hojas. Eso lo hicimos a través de un proceso de columnas que dejan adherido a una membrana del ADN y luego se inunde con agua, un proceso que no voy a explicar muy bien porque es un detalle metodológico un poco amoroso. Y posteriormente, que teníamos ADN de las bacterias, nos procedimos a hacer una reacción conocida como PCR, que no es más que tener un par de herramientas molecular denominadas las pruebas, que se van a pegar, van a reconocer sitios en el genoma de la bacteria específicos para cada una de las bacterias. Y posteriormente, al añadirle una enzima llamada transpolymerasa, vamos a poder tener muchas copias de ese fragmento del gen que queremos conocer. Y lo otro que hicimos fue cuando hemos tenido esos productos de PCR a partir de las hojas sintomáticas, mandamos a secuenciar ese producto de PCR a una empresa que lo hace comercialmente, que es secuenciar, es conocer la huella molecular de ese producto, es decir, las bases moleculares de ese producto genético que obtuvimos y eso va a ser un match, va a ser una... va a ser exactamente idéntico a otras secuencias de bacterias que ya han sido depositadas por investigadores en el mundo entero en un banco de datos llamado GeoBank. Eso fue lo que hicimos. Esa fue nuestra primera estrategia para abordar si realmente estábamos en presencia de alguna de estas bacterias asociadas a HLV. Como era de esperar, todos los síntomas apuntaban a que eso era HLV, así lo podemos ver. Estos son los productos que ven en cada carril, son los productos de PCR que aparecen como una banda, cuando uno los coloca en un género y los hace migrar aplicando un botán en un campo eléctrico. Como podemos ver arriba, yo coloqué los síntomas de cada hojita que trajimos y también pudimos extraer material genético de un fruto afectado de ese primer hilo que está aquí, de la parte negra que ven hacia el extremo. De allí tomamos un cuadacito de muestra y después hicimos una extracción de ADN. Podemos ver como esperábamos ese producto, esa línea blanca que ven allí, es indicativo de la presencia de la bacteria. Y por aquí pudimos identificar el genoma, la parte del genoma que queríamos en esa... Y hay un marcador de peso molecular en la parte derecha que nos indica que ese producto está aproximadamente cerca de 700 pares de vaso. Eso era un buen indicativo de que estábamos en presencia de la bacteria. Hasta el momento no teníamos controles positivos allí, porque nosotros nunca nos habíamos enfrentado a este patógeno en Venezuela. Por lo tanto, no teníamos algo que pudiéramos poner en la reacción porque dijéramos que esto va a ser taxinodal, porque es que tus reactivos están dañados. ¿Por qué? Como nos esperamos que tenemos que correr el riesgo y hacer la prueba. Pero sí teníamos una planta de cítrico que estaba centrada allá arriba en el Ibi, que queda a 1.300 metros sobre el torre del mar, y es que es una nutancia cuyo compreso en el otro día era lima dulce o algo así creo que la identificó el motor. que nunca se ha llegado a una estilidad apagencia bien sana. Entonces pensamos que podía funcionar con un control negativo. y extrajimos ADN también de esas hojas, de esas hojas, en apariencia sana, y podemos ver en el cárcel que dice control... Ah no, ah no, sí, no, eso es sin ADN. Bueno, ese fue nuestro control negativo de la prueba. Ah, no hay esa sana. Y efectivamente, allí no pudimos identificar nada. O sea que... Quedó claro que... Probablemente estábamos en presencia de ADN de alguna de las franqueras que causan la chévere. Entonces, ¿qué es lo próximo que tuvimos que hacer? Bueno, tuvimos que mandarla a secuenciarla, esa barrita blanca que ustedes vengan ahí, a una presa que lo hace... que se llama Maturino. Arriba, no se ve bien, pero está en el esterograma, es decir, están las bases denominadas de todo el tracto del genoma amplificado. Cuando ese resultado lo metimos en la base de datos del timbalma y le dimos a hacer match, resulta que este cuadrito blanco que está aquí, y vincentes con un cien por ciento de score, candidatos de metibacter hacia allá. Esa fue nuestra... Finalmente nuestra prueba, de que habíamos notificado ADN del genoma de esta bacteria, es decir, hasta ahora lo que hemos conseguido en el país ha sido un candidato de metibacter hacia allá. Ya teniendo esta... Ah, bueno, eso por supuesto lo metimos en el genoma, y tiene un código de acceso, y ese es un aislado de los primeros, o sea que puede llegar al código, es el primer aislado venezolano de HLV de Candidal Cruz, que para ellos es el que está en el Nivellín, y va reportado en el Nivellín. Ya con este resultado armado entonces, en concordancia con el equipo de diagnóstico de la usión del Insight y el IBI, procedimos entonces a hacer un barrido en cuatro casos, Aragua, Yaracuy, Carabobo, y nos mandaron una muestra exclusivamente de portuguesa, que vamos a hablar de ese. Entonces, en esta foto vemos al personal del Insight, tomando alguna de las ramas. Y bueno, entonces procedimos a analizar, a extraer ADN a partir de cada hora de las muestras que llegaron a nuestro laboratorio, y como vean, yo lo quise poner, quise seccionar, lo que es, para que ustedes vean las muestras positivas, como municipio. Y arriba, esta pieza no son todas las muestras que se procesaron, pero era imposible ponerle una lámina tan grande, que además le va a aportar mucho a la descripción. Lo importante es que quiero que vean, que es donde hay, arriba donde está una lámina, se puede señalar los controles, los controles siempre en el experimento, el control negativo y el control positivo. Nuestro control positivo, fue ese ADN que mandamos a secuestrar, y es positivo. Y nuestro control negativo, nuestra planta de ruta se salta. Y las conteriores sí son todas buenas. El municipio de Bolívar, por ejemplo, en este momento podemos ver que no son santificadas, y vemos que todos fueron negativos en la prueba, y así por estado. Ahí tenemos Bolívar, tenemos Vivo, en algunos estados, en algunos municipios, perdón, tomamos un menor ruido de muestras. Eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando vayamos a analizar los conceptos de incidencia, o sea, porque no es lo mismo, y que yo tome dos muestras, que fue lo que pasó en los portugueses, dos, cinco muestras de una misma finca, las cinco eran positivas, entonces no puedo decir que el cien por ciento de los portugueses está infectado, porque solo tomé un muestreo puntual. Entonces, pero si vemos esos síntomas, sabemos que, muy probablemente, nuestras plantaciones estén infectadas. Bueno, sí, en el municipio de Gueroa, tenemos el municipio de Manuel Món, Cruz, Alto Corón, de San Felipe, y el municipio de Bajía. Como repito, solamente en el GEL, no están viendo la totalidad del muestras. Bueno, en conclusión, tenemos un porcentaje de infecciones de Aracuy, en los municipios analizados del 78 por ciento, eso es altísimo, y un porcentaje que resultó un negativo de menos del 2 por ciento. Esto es una especie de gráfico de porcentaje de infecciones por cada municipio en el estado de Aracuy. Estas gráficas no se las puedo dejar para que alguno las necesite, también hay problemas de copiarlas, de los metabolismo que usted analizaba. Ajá, cada uno. Bueno, tomamos, analizamos este GEL, estas muestras en Montalván, como podemos ver, tenemos un porcentaje de plantas de resultados usados, o de cintas, porque en ese GEL están, al menos multiplicadas, las dos muestras de cada cinta. En el principio. ¿Ok? En los grupos donde tenemos esos resultados, tenemos otras de Carlos Arrueno, y por último, por lo que es una de Miranda. Lo más llamativo de este muestreo de cada ojo fue el siguiente. Esas especies que conocemos como limusillos, que vemos en la vía de la carretera, que vemos dentro de las fincas como celtas, están infectadas en su mayoría, digamos, se puede ver, visualmente, el amarillamiento, o la alfomidad de las celdas de los ojos, y, bueno, pues, estas sorpechas estaban positivas, inclusive, llegamos, llegamos a ver insectos alimentados en esas plantas, y, resultaron positivos en la prueba, yo creo que no es el género, pero no es el género, porque está muy chiquito, pero no importa. Y, también, me llamó, algunos de los compañeros, me llamó la atención, una planta de gato, que estaba dentro de la carretera de la finca, con un síntoma de amarrillamiento, que nos tomamos una muestra, hicimos una PCR para corroborar, para detectar, el resultado negativo de esas fiestas. Entonces, bueno, tengo el género, el mayor porcentaje de infección, seguido por Carlos Arbeles, de Jufa y de Montalbano. Encontramos infección, en todos los municipios, con este área. Ajá. Esta lámina de Alago, es, muy significativa para nosotros, y nos debe llamar, por eso, desde la atención, porque, eh, porque, eh, de allí, tengo entendido, que, dependen de, plantas para todo lo que está, Hay una gran organización, de, adquisición de plantas allí, entonces, en la mayoría, eran plantas, así, plantitas chimínicas, que estaban, eh, y en la mayoría, eran, solo patrones, es decir, o patrones, o copas, pero, en la comunidad, no he estado ni de estar todavía, sin entender, yo no sé mucho, de la parte cronómica, de los cíticos, sino, del, cualquier cosa, podemos responder, ¿ya? entonces, en el, en el, en el, en el, en el municipio, en el municipio, en el municipio, en el municipio, Santiago Amarillo, por sentarla, bastante, de infección, sin embargo, también, una, quizá, lo que está lejos, en el municipio, pero, donde, eh, pueden marcar, la, de la 10, o de la 10, esas, son positivas, una banda, incipiente, allí, de ADN, si queremos verla, después, les puedo pasar la desatación, pero, eh, aunque, como vemos, una, una cantidad de ADN, es grande, eso puede ser indicativo, muchas cosas, inclusive, de que la planta, no está infectada, o hay una, una carga, bacteriana, bastante grande, por eso, no puede detectar mucho ADN, pero, que está infectada, que es con un poquito que detectar, ese es el que está infectado, en el ambiente. Este, estos son algunos de los síntomas de ADN, de la bacteria, podemos, podemos infectar ADN, de la bacteria, en esta especie, llamada, citrofortunella microtacocajapa, que es la herramienta que está señalando Rafael, a la izquierda, de la ornamental, tenemos una hoja, de una plántula, de apariencia sana, pero cuando nos llegó al laboratorio, que la vimos bien, sí, tiene cierto amarillamiento, que hay que saberlo reconocer. Eh, al lado de la ornamental, hay una planta, una planta de cítricos, a orilla de la carretera, con una sección intermedia, realmente, afectada, con, con los síntomas de ADN, ahí podemos, en la próxima, que está señalando, pudimos ver, la, eh, las velas, de apariencia, de corno, acarbonadas, y además, y, y las verdes, en la próxima. En lo primero, también, encontramos, limoncillo, positivo, y, azar de la India, positivo, eh, de tres plantas, al azar de la India, que probamos, que dos fueran positivos, ¿no? Entonces, también hay que tener mucho cuidado, con el control de esa, de ese reservorio, de la, de la, de la bacteria. Cincuenta y nueve por ciento, de infección, en, en, en el municipio de Madrid, y cuarenta y un por ciento, de infección, en José Félix Ríos, para ser viveros, eso es bastante preocupante. Y, por último, las, las muestras que les hablé, de portuguesas, ya nos llegaron, donde se ve, el, el, el síntoma característico, de por qué se llamó, esta enfermedad, eh, dragón amarillo, pueden ver, eh, el amarinamiento, inverso, de las frutas. Y, bueno, también, aquí, las verdes, que era lo más romantivo, y, como les dije, esas eran del estado, del municipio de Arabia, las cinco muestras, que tomamos allí, o que nos mandaban, eso nos mandaron ellos, el insight, fueron positivos. Pero, la, técnico de campo, de línea portuguesa, nos comentó, en una conversación, este, eh, por teléfono, que la mayoría, de las plantas, de las plantas, muchas de esas plantas, son dos patios, estaban infectadas, entonces, se sospecha, que el, el porcentaje, es alto. En el, en el muestreo total, encontramos, 177 muestras, muestras, de plantas positivas, que eso incluyen, no solamente, los cítricos, sino, estas hormonometales, y, todo lo que les mencioné, y, 20 por ciento, de plantas, negativas, y ese es el, el total, el resumen total, del muestreo, analizado. Eh, yo tengo la información, por fincas, pero, no las vamos a mostrar aquí, sin embargo, las tenemos, en un documento digital, para que, si ustedes quieren circularla, este, o, están interesados, no pueden inscribir en mi programa, y yo les puedo mandar, los resultados, de ese análisis, si lo necesitan, para, alguna cosa, de alguna medida de control, este, están a la orden. Eh, quiero mencionar que, la primera vez, que encontramos el, que, cuando logramos hacer, la testa de remedio positiva, eh, inmediatamente, nosotros, era nuestro deber, notificarle, a ISAI, como agente, como, organismo, rector, pues, de, de la sanidad, vegetal, y ese informe, pues, fue, este, en concordancia, con los artículos, mencionados, en la ley de protección vegetal, y, además, fue hablado, fue conformado, por el director del libro, para que tuviera validez, que se pudieran tomar, este, las, pudieran emitir, las alarmas, o las alianzas, eh, fitosanitarias. Eh, una cosa que hicimos, o tratamos de hacer, en cada punto que mostramos, o tenemos en cada nuestra, su coordenada geográfica, es decir, que nos parábamos en el árbol, y nos estábamos mostrando, y tomábamos el punto como GPS, porque eso, nos va a servir, para ver, cómo va a avanzar, la enfermedad, o cómo va a retroceder, la enfermedad, vamos a ver, este, si lo mapeamos, si queremos hacer, estudios de, biología molecular, podemos marcar, cada punto, y ver cómo está, la situación, fitosanitaria, en cada estado, para esto, hay que colocar, una serie de, de aparatos en el aire, esperamos que lo podamos hacer, y poder, transmitir, en donde, encontramos un punto, un punto positivo, y podernos mapear, en, anaranjado, en un mapa, que tiene el estado, de Aracuy, Carabobo, y Arara, y un punto, y el punto de portuguesa, donde tenemos una muestra positiva, podernos mapear, cómo van apareciendo, cómo van a ir apareciendo, los focos, como le dije, la primera detección molecular, fue en, en agosto de 2017, pero, se supone, que la enfermedad, estaba, al menos, hace un año, o seis veces antes, de que, en Venezuela, ¿no? Eh, la próxima, y bueno, este es, nuestro equipo de diagnóstico, trabajando en el laboratorio, mi enseñante doctorado, Eduardo Rodríguez, Alexander Méndez, quien es, mi técnico de laboratorio, me animado, en la UCB, y Rafael Méndez, en la UCB, y en aquella foto, que está allá, estamos todos, aprendiendo a hacer PCR, distracciones de ADN, y, eh, bueno, este, estos son los resultados, preliminares, de la evidencia, como les digo, yo tengo los datos, por fin, si alguna persona, está interesada, yo se los puedo hacer llegar, o, puedo darse, dejárselos, al señor Pedro, y, y, puede, se puede distribuirlo, aquí, aquí, a quienes necesitan. Bueno, si tienen alguna pregunta. que se llaman los niveles, ¿cierto? Ya que, el insumo básico, de cualquier, rumbo agrícola, es la semilla, sea sexual o asexual, que no, este, en las municiones óptimas, aguas abajo, la, este, la historia, no va a ser muy, muy gratificante, si se quiere, por ejemplo, este, eh, como decía la doctora, a nosotros, llamó muchísimo la atención, la parte, este, la, gran cantidad de niveles, que, que, en el estado de agua, donde prácticamente, más del 90% de los niveles, no presentaban sintomatología, de las cámaras, perdón, no presentaban sintomatología, eh, como para que se, este, en un escenario, nosotros, que muestreamos, muestreamos plantas madras, muestreamos, patrones solamente, y ya injertos, o sea, que prácticamente, el abanico, se, se tomó para, analizar, tanto las plantas madras, como, patrones, como, injertos, todo el día positivo, entonces, hay, este, cabe una pregunta interesante, pero, como un patrón, va a dar positivo, si, la literatura, comenta que, no hay transmisión, por se mismo, sin embargo, el insight, a, este, en el estado de agua, en la zona de Guayalita, mundial, se han, este, recordado, alta incidencia, diapolitis, entonces, simplemente, el rector, este, se alimenta del patrón, antes de que, hagan injerto, y transmite la enfermedad, porque las plantas, no estaban sintomáticas, porque existe, un periodo de incubación, o sea, donde es el periodo de incubación, desde que, la, la planta, adquiere la bacteria, hasta que la planta, te dice a ti, epa, tengo síntomas, en el momento en que la planta, muestra sintomatología, inicial, típica, o ya muy avanzada, en ese momento, el técnico puede decir, por lo menos, a través de un diagnóstico persistido, si estás o no estás en presencia, y eso, no lo vemos, con mucha frecuencia, en los niveles, yo creo que nuestra recomendación, este, una recomendación, ahorita, que igualito, nuestros compañeros, van a enfatizarla, es, no se puede comprar, a nivel nacional, ni una planta, ni una planta, ni una planta, hasta que, este, los organismos, que se tienen que encargar, hagan certificación, de todas formas, nuestros compañeros, van a ser, mucho más fácil eso, si, guayabita, más o menos, está en alrededor, del 60, 60%, este, de distribución, a nivel nacional, y prácticamente, yo fui ayer, a guayabita, y todavía, hoy, ayer, estaba todavía, observador, este, vivero, que siguen produciendo, clavos, por supuesto, que aquí no lo saben, la idea no es, achacar las culpas, pero sí, ya tratar de, armar un rompecabezas, epidemiológico, ahí, armando las aristas, para, que esto, no se nos, no se nos, se nos, no se nos, no se nos, no se nos, repito a eso, a lo largo, sin poder, cuando se abre, el plan de, eso sí, se lo vamos a, para... Buenos días, grupo, que ahora, vimos, insectos, rectores, en los viveros, que es diferente, que no se originen allí, pero, ellos, van a comer, abundancia, que no se nos, no se nos, no se nos, no se nos, eliminar, y nosotros, posteriormente, vamos a hablar de, políticas, de manejo, especies, por ejemplo. La pregunta, de un detalle, que se ve en su presentación, debido a la dinámica, quiero hacer un feedback, o sea, una especie de retroalimentación. Un minuto. ¿Se oye bien atrás? Sí. Me han dicho, por allí, que la técnica del yoro, es inespecífica, y otros países, no la recomiendan mucho, para el tema, de poner el nombre, y apellido, al consejo. Hay otras técnicas, que aunque son moleculares, son más económicas, que la PCR, y el INE, y el INE, tienen la capacidad, de desarrollar esas pruebas, nos ponemos a la orden, gracias a eso. Gracias. Lo hemos comentado ya. Muy bien. La pregunta, que le quería hacer, a la querida amiga, es Loris, es la siguiente, cuando tu presentaste, los resultados, de la secuenciación, ese cuadrito, que tu mostraste, con las rayitas rojas, la primera rayita roja, te dice, cuál es, la secuencia, que más se parece, a lo que tu encontraste. No quiero con esto, aseverar, que la respuesta, que me vas a dar, esa secuencia, sea la culpable, porque haya venido de allí, pero es, un indicativo, de que si se parece, a lo que está allí, y en la literatura, está reportado, quizás, solo quizás, lo que esté aquí, probablemente, haya venido de allí, directa, o indirectamente. ¿Tienen la información, de dónde vino, la primera secuencia, que más se parece, a esa? Bueno, las primeras, las primeras, no sé, las primeras cuantas, Eduardo, son, más del 100%, o sea, que, no es la primera, nada más. Eso es, el segundo lugar, el par de partners, que nosotros, escogimos, para hacer, la prueba molecular, es, es, es un homerón, vamos a amplificar, un pedazo, de un homerón, que cuando, se trata, de, de, candidatos, asiáticos, va a amplificar, un fragmento, de 700, pares de vasos. Cuando se trata, de, candidatos, nivel, va a amplificar, un fragmento, esos mismos, se van a pegar, en una zona, y van a dar, un producto, de otro tamaño. Por eso, estamos, seguros, de que, candidatos, nivel, asiático. Ahora, hacer una, una, una excavación, digamos, forense, a seguir, en la vista, la bacteria, de donde, a que se parece, madre, de donde pueda provenir, no lo sé, porque ese, pero, es bastante, conservado, en la que, entonces, en la igualdad, asiático, de donde pueda provenir, podemos discutir, filosóficamente, eso, durante el café. Eh, científicamente, hemos conocido, doctora, que, las platas de limoncillo, son, hospederas, de diaporina, y de la bacteria. Definitivamente, doctora, es importante, por lo de, lo del limoncillo, que tiene, sí, definitivamente, este, si no queremos, eh, tener, reservorio, de la bacteria, y tener, material, para que la diaporina, se alimenta, tenemos que deshacerlo, de esa planta, definitivamente. Doctora, me gustaría dejarles a ustedes, una pregunta, sencilla, porque, en términos estadísticos, este, todavía, nadie se ha percatado, de la gravedad del asunto. Cuando uno toma una muestra de sangre, uno toma algo, que representa un CC de 5 litros, o sea, el punto 1%, y las pruebas contundentes, aquí tenemos muestras, donde se ha tomado el 76%, que indican que son positivas. Es decir, que eso le da a entender a uno, que hay una tasa, de crecimiento, de cómo se está propagando el vector, en la enfermedad, que, nos puede predecir perfectamente, estadísticamente hablando, que en el corto plazo, esto, va a acabar con toda la circuncultura. Y esto lo digo, a lo mejor como pesimista, porque cuando uno está afectado, y uno está viviendo la realidad, un poco diferente a los que no están afectados, este, ve las cosas como un poco más dramáticas. Y yo creo que, esta reunión es bien importante, para que se tome una decisión con contundencia, de otra vez por todos. Porque no se está actuando a unísono, como se tiene que hacer, para poder enfrentar este problema. Este problema, no hay forma de enfrentarlo solo. Si no hay un Insight, que esté comprometido con la causa. Si no hay un gobierno, con un plan de siembra de fruticultura. Y si no hay un productor, que está convencido, que para salir de esto, tenemos que entre todos buscar la solución. Desafortunadamente no van a existirlas. Porque doctora, mi pregunta sería, ¿cómo considerando que tenemos un muestreo, de 76% ya firmado, que si es positivo, qué velocidad pasaría, qué cantidad de tiempo pasaría, antes de que todo esté completamente contaminado, y con tendencia a la desaparición? Sí. Sí, creo que hay una excelente expresión. de lo que he leído en la literatura, otros países han enfrentado las epidemias de H&M, y han logrado una especie de convivencia con la enfermedad, recuperando tasas de productividad cercanas a las que había antes de la enfermedad. Por supuesto, hay que actuar, hay que tomar las medidas y hay que hacer todo lo que sea necesario. sin embargo, es agravante, y si no se ataca por lo menos al vector, se supone que los porcentajes de incidencia van a llegar a 100% en un corto plazo. Sin embargo, como les digo, hay experiencias exitosas de recuperación de la industria citrícola, hay mucha información, inclusive pueden bajar por internet al respecto, hay una revista científica américa de la cual tome una de las primeras láminas donde se ve que la bacteria está subiendo el paso de los clientes, y ellos hablan de que si esta enfermedad, esta pandemia, será el fin del rumbo de granja como lo conocemos. Y bueno, la respuesta al final del artículo es que no, es que van a haber maneras de enfrentarlo. Hemos enfrentado epidemias de otras cosas y no veo por qué nos vamos a enfrentar esta. Pero sí se necesita todo lo que el señor Cabrera estaba mencionando. Yo le puedo decir que nuestro trabajo fue un trabajo pionero en cuanto a apoyar al ISAI, porque hasta que no se pudiera, digamos, como ha dicho el compañero, la prueba PCR es la prueba aceptada a nivel mundial para la detección de la bacteria. Uno lo puede ver a pepadeo y decir, ya tiene al cerebro, pero es la prueba molecular la que definitivamente dijo si está. Y eso tenía que ser validado a través de secuenciación, a través de otras. Y eso fue hecho en el laboratorio. De manera tal que el trabajo sí perdó las alarmas, porque de hecho hay una gran diferencia. Antes de hacer este trabajo, donde era casi tabú hablar de HLV en público o en privado. Y después de que se hizo este trabajo, inclusive salió esto de la cita confusión. O sea que el trabajo es importantísimo. Agradecemos a la doctora Ed Glory Maris y a todo el equipo involucrado por haber ayudado a demostrar científicamente la presencia del HLV de los cítricos en Venezuela. Ahora nos toca luchar contra esta enfermedad de la cual estamos seguros. Saldremos adelante. Y así concluye otro video más del canal de Agrotecnología Tropical. En esta oportunidad viendo los resultados donde se demuestra la presencia del HLV en Venezuela. Lo invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal y a suscribirse al mismo. Así como estar atento a otras noticias sobre el HLV de los cítricos que estaremos mostrando por este canal. Muchas gracias.